En este video verás cómo transferir cualquier tipo de archivo entre un ordenador Windows y un ordenador Apple, sin cables, sin Internet y sin programas, aplicaciones o sitios web de terderos. Este método funciona sin OneDrive, sin iCloud y sin ningún servillo en la nube, ya que los archivos van directamente de un ordenador a otro. Además, el acceso a estos archivos entre las dos computadoras es rápido y estable y funciona en todas las versiones de Windows y en todas las versiones de Mac OS. Solo una nota aquí. En el video que ide usando este mismo método para transferir archivos de la PDA al iPhone, hubo personas que comentaron que era un clickbait y que dependían de Internet para transferir los archivos. Por supuesto, todos los que comentaron esto no vieron el video hasta el final y si lo higieron no lo entendieron. Entonces, para que quede lo más claro posible, ya quité el cable de Internet del enrutador. Es decir, quité el cable que conecta el router y la red mundial, porque sí, este método es sin cable, sin Internet y sin programas de terderos. Este método utiliza solo una conexión de red local a través de SMB. No utiliza a queso a Internet, el archivo se enviará directamente de un ordenador a otro, sin necesidad de Internet, sin pasar por un servidor de archivos y sin utilizar programas de terderos. Sin embargo, recuerda que para que fundione es necesario que ambos ordenadores estén en la misma red local. No necesariamente necesitan estar conectados vía cable, pero sí al mismo router, vía cable o Wi-Fi, con o sin a queso a Internet. Y aprende a crear este tipo de cursor de mouse con tu avatar para tus lives, videos o conferencias sin herramientas pagas. Haz clic aquí donde apunto con la flecha o espera hasta el final de este video, porque te lo recordaré nuevamente. Para empegar, aquí en la computadora que ejecuta Mac tenemos esta carpeta llamada Mac Windows, que es la carpeta que también está aquí en Windows. Mira que aquí en Windows tenemos una carpeta llamada Mac Windows. Y luego puede haber varios aquesos directos a la misma carpeta. Hay uno aquí en el menú inicio. También existe aquí en Mac, en el dock y en el escritorio. Te mostraré cómo fundiona esta carpeta en la práctica y luego podrás dividir si vale la pena ver el video completo y aprender a crear esta carpeta desde Vero o no. Recuerde que este proveedimiento solo debe realigarse una vez. ¡Vamos allá! Todos los archivos que copiamos, creamos, movemos o arrastramos aquí a esta carpeta, ya sea en Mac o Windows, estarán disponibles en su computadora con Windows y en su computadora con Mac OS. Así que hagamos una pequeña demostración con algunos archivos de ejemplo aquí. Tomemos, por ejemplo, algunos archivos de Mac y copiémoslos a Windows. Mira, aquí tengo una carpeta llamada archivos de ejemplo con algunos archivos de ejemplo. Y luego tomaremos estos archivos aquí y los colocaremos aquí dentro de la carpeta Mac Windows. Y luego instantáneamente, si venimos aquí en Windows y abrimos esta misma carpeta, veremos que todos estos archivos ya están aquí. Por ejemplo, esta candión aquí. Es exactamente la misma candión aquí. Por lo tanto, aquí en Windows puedo tomar los archivos que están almarenados en la Mac y copiarlos en cualquier lugar, como si estuvieran en la propia PDF. Y simplemente arrastrelos aquí a cualquier carpeta y se creará una copia de estos archivos en una carpeta fuera de su Mac. En este caso lo arrastré aquí al escritorio, pero podría estar en cualquier otra carpeta. Y luego los archivos ya no están en la carpeta compartida con Mac, sino aquí en mi Windows. Incluso puedo eliminar los archivos en la carpeta compartida aquí y ver que cuando los borre aquí, los archivos también desapareguerán automáticamente de la Mac. Instantáneamente los archivos también desapareguieron aquí en Mac y ya los copié en otra carpeta aquí en Windows. Y lo mismo se aplica a los archivos que copias de Windows a Mac. Abramos estos archivos de ejemplo aquí, esta carpeta aquí, llamada Archivos.exemple, puedo tomar estos archivos y copiarlos aquí en mi carpeta compartida. Apareguerán instantáneamente aquí en tu Mac. Otra forma de acceder a esta misma carpeta es aquí a través del Dock. Y si miras los mismos archivos que tenemos aquí en el Dock, son los archivos que acabamos de cargar aquí desde Windows. Entonces podemos tomar estos archivos y copiarlos o moverlos a cualquier otro lugar aquí en la Mac. Y también podrás notar que ninguna de estas dos computadoras tiene a queso a Internet. Si ve aquí en Windows, está muy claro que aquí no hay a queso a Internet. Y ahora hagamos el proveedimiento de configuración para esta carpeta aquí. Esta carpeta la crearemos aquí, pero recuerda que también tengo un video que enseña este mismo proveedimiento, pero entre el iPhone y tu computadora con Windows. Les dejaré el video aquí en la tarjeta que muestra cómo haber este proveedimiento usando el iPhone y una computadora con Windows. El primer paso que haremos, que es opional, será descargar ese icono que utilicamos en la carpeta. No encontrarás este icono en Google porque yo lo creé. Así que puedes venir aquí en tu navegador de Internet y escribir magazinefb.com barra iconifrancovero3. Recordando que este enlade estará aquí en la descripción, no es necesario escribirlo. Y así, si vas a utilizar el icono en ambos sistemas, te aconsejo que lo descargues en una carpeta distinta a la que usaremos como carpeta compartida. Creé una carpeta para esto aquí. Vea que hay una carpeta aquí, que uso no solo para este icono, sino que generalmente también la uso para otros iconos. Así que simplemente haz clic en el iven aquí para descargarlo. En Windows sería el mismo proveedimiento. Y ahora creemos nuestra carpeta para compartirla aquí en la Mac. Hagamos clic derecho aquí. Nueva carpeta y luego la llamaré Mac Windows. Y luego el nombre, obviamente no importa, tú pones el nombre que prefieras. Y después de crear nuestra carpeta, podemos cambiar su icono. Usaremos este icono que descargamos. Entonces, para hacer esto, simplemente haga clic derecho en la carpeta. Pulsa en Obtener informadión, luego copiarás el icono, que en este caso lo hemos dejado aquí en esta carpeta de iconos, lo copiarás. Y en el cuadro de diálogo Obtener informadión. Haremos clic en el icono de esta carpeta. Haga clic en Edillón y haga clic en Pegar. Y luego nuestra carpeta tomó automáticamente la forma de un nuevo icono. Podemos cerrar y aquí está nuestra carpeta personalizada con nuestro icono. Entonces puedes a dar clic aquí, a dar clic en Crear alias. Aquí tenemos nuestro acceso directo. Podemos tomarlo y arrastrarlo aquí al desktop. Y como el alias es un archivo nuevo, no tendrá el icono. Así que incluso eliminaré esta palabra alias y agregaré el icono usando el mismo proveedimiento. Haremos clic derecho. Haremos clic en Obtener informadión y simplemente haremos clic en este icono aquí. Haga clic en Edillón y haga clic en Pegar. Una vez hecho esto, nuestro acceso directo en el escritorio aquí también tendrá automáticamente el icono. En el dock es aún más sencillo. Haremos clic en la carpeta aquí, la arrastramos aquí y se queda fija aquí en el dock, con el icono Personalidad. Y ahora vamos a compartir esta carpeta aquí con nuestro Windows, por ahora solo está disponible aquí en Mac. Haga clic en el símbolo de Apple aquí, haga clic en Preferencias del sistema. Haga clic en Compartir y haga clic aquí en Compartir archivos. Luego simplemente queda a las opciones aquí, Compartir archivos y carpetas usando SMB. Ok. Ten en cuenta que aquí también debes marcar tu nombre de usuario. Además, tenemos que agregar nuestra carpeta aquí para compartir, que es exactamente esta carpeta aquí, que es la misma aquí, que es la misma aquí también. Creamos dos accesos directos para ella. Entonces, haremos clic en este símbolo más aquí, luego vamos aquí a Documentos, seleccionamos la carpeta y haremos clic en Agregar. No es necesario cambiar estos permisos, ya están correctos, leer y escribir para el usuario Franco Bastos, en tu caso apareguerá tu nombre de usuario. Entonces, aquí editará su nombre de host, que deberá ingresar aquí en su computadora con Windows para poder acceder a este host a través de su computadora con Windows. Entonces, en mi caso aquí escribí Mac Franco, pero puedes escribir el nombre que quieras aquí, y ahora el siguiente proveedimiento es en Windows, en la computadora con Windows. Damos clic aquí para abrir el explorador de archivos, y aquí en el explorador de archivos escribiremos este nombre que acabo de dedir. MacFranco.local Haga clic aquí en la barra de direcciones de su explorador de archivos, escriba dos barras invertidas y luego escriba exactamente como di de allí, MacFranco.local, en mi caso. Y presiona Enter. Le pedirá el nombre de usuario y la contraseña. Y luego el nombre de usuario es exactamente este nombre de aquí, este nombre que usas en tu Mac, mira, aquí aparece el nombre de usuario, en mi caso es Franco Bastos. Y la contraseña es exactamente el pin que utilira para acceder a su cuenta en la computadora Mac, por lo que básicamente es su nombre de usuario y contraseña de Mac. Entonces voy a ingresar mi contraseña aquí, y en mi caso aquí, para no tener que escribir mi nombre de usuario y contraseña todo el tiempo, voy a hacer clic aquí, recordar mis credenciales, y adaptar. Y luego la carpeta que nos interesa, la carpeta que usaremos para compartir nuestros archivos entre computadoras, es precisamente esta carpeta de aquí, MacWindows. Entonces, tomemos esta carpeta aquí y arrastrela para crear un acceso directo en nuestro escritorio. Para hacer esto, puede tomar la carpeta, arrastrarla y mantener presionada la tecla Alt en el teclado de Windows para crear un enlace en el desktop. Esta carpeta aquí ya no nos interesa, y luego vino el nombre bastante largo aquí en la carpeta, porque es un acceso directo. Pero aquí podemos borrar todo lo que no nos interese, y de hecho podríamos poner cualquier nombre. Por mi preferencia dejaré exactamente el mismo nombre que está aquí. Y podemos a dar clic derecho, a dar clic en propiedades, y luego vienes aquí a cambiar icono. Haga clic en examinar y luego podrá usar el icono que descargamos al principio. Abrir. Adaptar. Aplicar y adaptar. Si no se carga inmediatamente, simplemente haga clic derecho, haga clic en actualidad y se actualizará con su icono. Si desea agregarlo aquí al menú de Inidio, simplemente haga clic derecho. Y haga clic en anclar a Inidio, y luego automáticamente la carpeta aparegue aquí en el menú de Inidio también, que es la misma carpeta. Entonces, los cinco accesos directos que creamos aquí entre las dos computadoras apuntan exactamente a la misma carpeta. Puedes crear tantos accesos directos como quieras y personalizarlos como quieras. Este tipo de video puede que no lo parezca, pero requiere mucho trabajo realizarlo, porque tenemos que grabar dos pantallas simultáneamente. Tenemos que editar estas dos pantallas también, tenemos que grabar simultáneamente el micrófono. Tenemos que presentar el contenido de una manera que tenga sentido, que puedas entender de la mejor manera posible, incluso si eres nuevo en Mac o Windows o también en Mac y Windows. Entonces, no olvides suscribirte al canal aquí y dejar un me gusta para ayudar a que nuestra comunidad siga creyendo. Bueno, ahora veamos cómo podemos deshacer este intercambio de carpetas entre las dos computadoras. Volvemos a la configuración de uso compartido, si desea dejar de compartir solo la carpeta que agregamos aquí, esta carpeta Mac, Windows o cualquier otra carpeta que haya agregado. Dado que la agregó como una carpeta compartida, simplemente puede hacer clic en este menos aquí, seleccionar la carpeta y hacer clic en el menos y luego eliminará esta carpeta del recurso compartido. Ahora, si desea dejar de compartir todo en su computadora, simplemente haga clic en las opiones aquí y desmarque esta opión aquí para compartir usando SMB. Vea que ha dejado de compartir archivos de todas las carpetas compartidas. Si intentó acceder a la carpeta aquí en Windows, notará que ya no funciona. Vea aquí en pantalla cómo hacer los mismos proveedimientos que hicimos en este video aquí, pero entre el iPhone y la computadora con Windows. Y vea cómo crear este tipo de cursor de mouse gratis para sus lives, videos, gameplays y conferencias al otro lado de la pantalla. ¡Gol! Gracias.